bienvenidos bienvenidas amigas amigos mi nombre es teresa y un día más estamos aquí en nuestra cita seguro que hay algún mensaje aquí para ti hoy que te va a ayudar estoy muy convencida de eso vamos a empezar tu lectura viendo trabajo y economía primeramente después vemos tema sentimental pero antes de arrancar con la lectura vamos a sacar un mensaje de los ángeles de la atlántida para ti vamos a ver qué mensaje hay para ti hoy el arcángel uriel el árbol de la vida aporta un flujo abundante a tu vida en este preciso momento y esa es la razón por la cual has escogido particularmente este oráculo de la abundancia de uriel el núcleo de toda la abundancia es la fuente cuando crees totalmente en el flujo de este néctar divino el botín de dios te responde de forma parecida desarrolla la musculatura de tu fe mediante la consideración positiva de todos tus sorprendentes logros llena tu vida de gratitud por la abundancia que estás recibiendo y pronuncia soy infinitamente abundante en espíritu tengo una riqueza copiosa y mi caudal aumenta cada día bueno pues este es el maravilloso mensaje del arcángel uriel de todas formas cuando voy a hacer primero la lectura y después os voy a enseñar cómo hacer una oración para que esos esa oración sea un tratamiento como llamamos en metafísica porque muchos me seguís hace mucho tiempo y sabéis que me dedico a la metafísica soy maestra en metafísica y quiero proporcionaros algunas enseñanzas y estas enseñanzas son las voy a dejar al final del vídeo porque hay mucha gente que sólo le interesa escuchar la lectura no le interesa ninguna enseñanza de metafísica que son las verdaderas enseñanzas que nos van a permitir hacer cambios en nuestra vida yo soy muy sincera la lectura del tarot no te va a proporcionar ningún cambio en tu vida te puede dar un poquito de luz de claridad en un momento de dudas pero no te va a aportar cambios la enseñanza de metafísica sí que va a producir cambios en tu vida por lo tanto os voy a enseñar a hacer un tratamiento y algunos decretos que van a hacer que tengáis unos cambios sorprendentes así que empezamos con tu lectura bueno trabajo y economía vale luego vemos tema sentimental mira la emperatriz y tienes también la suma sacerdotisa y tienes un 9 de copas bueno tenemos una energía muy como de ya york como de vibración de alta vibración una energía de cambios asombrosos espectaculares mira la emperatriz es todo lo nuevo que se está gestando todo lo que el universo quiere que se manifieste en tu vida si tú verdaderamente tienes esa predisposición y esa actitud las cosas hay que hay que propiciar las para que lleguen por eso algunos me escriben en los comentarios no es que mi vida no cambia no es que en mi vida no se manifiesta nada hay un componente muy importante como es el pensamiento nosotros creamos con el pensamiento con la palabra y con el sentimiento con la emoción entonces tenemos la emperatriz lo nuevo que va a llegar pueden llegar infinidad de cosas a cada uno se os va a manifestar una cosa diferente porque porque esto es una lectura general por lo tanto no me estoy centrando en tu energía vale es una energía que os puede llegar algunos ya otros nos puede llegar y de todas formas con lo que yo esté leyendo en las cartas aplicarlo de alguna forma alguna situación en específico que estéis atravesando que se puede que se puede adaptar perfectamente lo que podáis estar escuchando total materialización de tus deseos abundancia material también esta carta nos dice que va a haber armonía en la familia armonía en el hogar de acuerdo la suma sacerdotisa puede ser la figura de una persona concretamente de una mujer que está como muy cerca de ti asesorándote o dándote algún consejo o también puede ser una persona a la que tú acudes para hacerte alguna alguna lectura alguna psíquica donde tú sueles ir para que te dé consejo por lo tanto también esto nos estaría hablando de la figura de una madre que asesora con sus consejos es una persona que tiene sabiduría es una persona que te va a decir siempre la palabra correcta o la idea correcta y que sus consejos siempre son muy valiosos también puede ser la figura de una persona profesional que tú acudes pues para unos trámites legales para unos documentos para que te solucione bueno pues unos documentos que tienes que tramitar de acuerdo este 9 de copas nos está hablando de las emociones los sentimientos y también me dice que viene éxito económico que te has propuesto algunas metas y las vas a llegar a conseguir algunos objetivos que también los vas a ver cumplidos pero también esta carta esta energía me habla de prudencia con el dinero porque puede que se te acerque gente a pedirte dinero que no te va a devolver puede haber para algunos esto no es para todo el mundo algún peligro de estafa por alguna inversión y te puedas llevar a lo mejor alguna decepción viene pérdidas también en juegos de azar así que no es momento para invertir de acuerdo así que bueno vamos a continuar tienes la carta del sol la carta del emperador esta combinación nos dice que es una etapa de plenitud de felicidad que tú vas a sentir que tienes el control de tu vida que no vas a dejar nada al azar al azar que te sientes con el poder necesario para alcanzar tus metas y tus objetivos es que estamos como muy centrados en las metas de los objetivos es una respuesta positiva en las cuestiones relacionadas con un trabajo si tú te estás haciendo la pregunta que si te van a llamar de ese trabajo la respuesta es positiva sí se va a presentar también una oportunidad para un ascenso en el caso de que ya tú tengas un trabajo hay una buena oferta laboral y si estás buscando empleo es la llegada de un nuevo empleo tus ingresos económicos van a mejorar de poquito a poco de poquito a poco notablemente en los próximos días de acuerdo seguimos vamos con tu lectura un ocho de copas la sota de copas y la carta del diablo puede que te sientas traicionado en tus sentimientos en tus emociones con alguna persona que tú habías puesto pues tu confianza era una persona de toda credibilidad y esta persona puede que te juegue una mala pasada porque la carta del diablo es una carta de una energía bastante complicada algunos puede que os estéis replanteando de nuevo vuestra vida estáis buscando nuevos horizontes nuevas propuestas hacer un cambio de vida tener mejor economía estás buscando mirando la forma de aumentar tus ingresos cómo ganar más dinero estás buscando opciones lógicamente entonces bueno pues algunos vais a tener que tomar una decisión que va a ser acertada y también posiblemente vayas a hacer nuevas amistades vayas a conocer nuevos compañeros de trabajo la energía del paje de copas es alguien que pueda estar burlándose de ti vas a descubrir un engaño vas a descubrir un embuste porque así me lo está haciendo saber la carta del diablo esta carta posiblemente tú en tu centro de trabajo posiblemente dentro de tu familia haya una persona o personaje que o te tenga envidia o quiera que las cosas no te vayan bien pero es como una fuerza negativa que está muy cerca de ti es como una fuerza maligna es una persona bastante destructiva y bueno te va a estar rodeando esta energía negativa pero porque te la está lanzando una persona que te tiene bastante envidia y no quiere que progreses no quiere que tú avances fluyas sino todo lo contrario tiene bastante maldad esta persona cada uno vais a saber porque va a ser la primera persona que te está viniendo a la mente entonces vais a saber quién es esa persona que está por ahí y que tú cuando estás en la presencia de esa persona estás molesto estás incómodo puede ser ya te digo alguien de tu familia o puede ser alguien en el trabajo un jefe un compañero un socio un empleado que tú en la presencia de esa persona tú sientes incomodidad no estás a gusto eso se percibe estas energías se perciben rápidamente aunque tú no seas una persona que tengas mucha intuición o no tengas ningún poder paranormal o sea no no pasa nada lo percibes lo percibes mira este dos de bastos que está saliendo ahora este caballero de espadas la justicia me está diciendo que se van a abrir los caminos se van a abrir las puertas en cuanto que tú digamos te retires de esa energía negativa que te está frenando que te está impregnando así a tu tipleno entonces el dos de bastos es empezar un poquito a a caminar y además también tú vas a a buscar colaboradores puede que tengas un negocio y estés buscando empleados o vayas a a querer lanzar una idea y busques algún socio algún colaborador pero estás buscando cooperación ayuda y eso la vas a encontrar y además muy pronto muy rápido porque aquí esta energía de este caballero de copas es personas que vienen a tu encuentro que vienen hacia ti una energía rápida de movimiento que se va a estar dando pues en los próximos días así que aprovecha esta inercia porque te vas a encontrar con personas que van a responder un poco a ese llamado que tú vas a hacer y van a llegar estas personas rápidamente también algunas personas que en este momento no tenéis trabajo hay una llamada hay un correo en fin hay una comunicación para que inicies un nuevo un nuevo trabajo vale aquí nos están hablando de que vas a tener una etapa de equilibrio la carta de la justicia me habla de equilibrio y también me habla de que algunos vais a empezar a trabajar en alguna institución pública si algunos habéis presentado algunas oposiciones habéis pasado habéis tenido que hacer unos exámenes pues esos exámenes son positivos y vas a entrar a trabajar en esa institución si estás con papeles con temas burocráticos de pleitos problemas legales tranquilízate porque todo se va a equilibrar y todo va a entrar en equilibrio y todo va a ser bastante favorable bueno ahora vamos a continuar vamos a ver qué energías tenemos en el tema sentimental vamos a ver acontecimientos más próximos para las personas que estáis en estos momentos en una relación cinco de oro la carta del colgado y la carta de de los amantes a ver estas cartas nos están diciendo que es un mal momento para ti vas a a recibir una noticia que no va a ser agradable para ti y ya no es que sea una noticia es que es una situación que se va a presentar una situación que viene próximamente mira la relación está estancada y no hace falta que te lo diga yo porque muchos estáis en una relación parada que no avanza que las cosas no fluyen pero aquí me sale que hay terceras personas hay terceras personas en la relación por lo tanto no te puedes sentir bien no tú ya tienes que estar notando algo porque la relación no es algo nuevo aunque ahora está más agudizado el problema está como más descarado más a la vista pero es una relación que ha dejado de funcionar hace tiempo no no es algo a mí me está hablando que no es algo que ha surgido ahora esta semana por lo tanto tú vienes arrastrando problemas de pareja hace tiempo entonces tienes lo normal una preocupación un estado de ansiedad y bueno pues tienes que salir de esta situación porque desde luego esta energía me está hablando de terceras personas en tu relación vamos a vamos a clarificar vamos a clarificar la carta del sumo sacerdote la carta del cuatro de espadas bueno y la carta del tres de espadas enfrentamientos discusiones eso es lo que lo que nos vienen a decir la energía de las de las espadas puede que tú tengas que consultar con un profesional con una persona para poner en orden algún tipo de como te diría yo de asunto legal o algún 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 tipo de documentación esta carta del cuatro de espadas nos habla igualmente de un parón en la relación como que alguien también ya hace tiempo tomó distancia en la relación las cosas de pareja no surgen de un día para otro hay veces que sí pero bueno pues no a ver es una es una situación complicada es una situación que produce muchísima tristeza produce llanto produce mucho dolor el tres de espadas nos está diciendo que hay una decepción sentimental que llega que llega próximamente y con mucho dolor lógicamente hay una infidelidad porque ya nos lo dijo la carta anterior entonces este tres de espadas nos habla de dolor de sufrimiento por una decepción por una desilusión una infidelidad de pareja entonces digamos que te queda resolver no te queda otra que resolver la situación pero yo creo que tampoco te estoy aclarando nada porque estas cosas se perciben rápido las actitudes de las personas cuando hay otra persona la pareja pues cambia la actitud cambia y se percibe rápido se percibe rápido vamos a ver tenemos un 10 de copas un 9 de espadas y un caballero de oros tú posiblemente vayas a decidir refugiarte con algún familiar con alguien de la familia un poquito para salir de este círculo vicioso para salir no sé un poquito de esta situación que te está provocando estrés entonces necesitas salir porque tú te sientes extraño te sientes extraña en tu propio hogar si es que convivís juntos la pareja es un momento de amargura entonces te tienes que rodear por las personas que verdaderamente te aprecian te quieren y te pueden dar ahora un poquito de seguridad porque también te han surgido algunos miedos de acuerdo entonces bueno pues las cartas te hacen también esta esta recomendación no que acudas un poco al consuelo por decirlo de alguna forma de tus seres queridos y esta esta carta del nueve de espadas nos sigue diciendo lo mismo que nos habla de resignación no porque de alguna forma esto es una pérdida de en la relación no y necesitas recuperarte necesitas salir de donde estás necesitas coger aire nuevo aire fresco recapacitas sobre estas cosas necesitas pensar en ti no en el problema que ha surgido que hay una tercera persona no da igual si esa persona no era para ti no te esfuerces ni que te quites ni que te pongas no va a ser para ti se va a ir con otra persona porque esto es así no intentes acaparar la atención de esa persona o retener a esa persona rompe tu apego dale libertad que vuele libertad y preocúpate de ti que eres lo más importante y tú seguro seguro que te mereces algo mejor pero vamos segurísimo estoy convencida súper convencida que te mereces una cosa muchísimo mejor de lo que tienes en estos momentos mira este caballero de oros es una energía de relacionada con el dinero por lo tanto nos dice que va a mejorar bastante tu situación económica que empezamos con que no estaba muy bien porque el cinco de oros el cinco de pentáculos es una racha complicada también económicamente entonces asuntos de dinero vamos a cerrar esta lectura de las personas en relación que los asuntos de dinero van a ir avanzando van a ir fluyendo y van a ir mejorando vale que no pierdas de vista las acciones que tengan que ver con dinero con gastos que cuides bien eso y podrás hacerte con un pequeño ahorro y ir saliendo al paso de las situaciones bueno ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que sí que no tenéis ningún tipo de relación solteros solteras divorciados divorciadas viudos viudas acontecimientos más próximos tenemos un 3 de bastos apertura de caminos tenemos la la carta de la estrella y tenemos la luna bueno aquí digamos que tú ahora mismo estás en un momento donde puedes ir avanzando evolucionando y viendo alguna de tus metas y algunos de tus objetivos cómo se van haciendo realidad porque tenemos la energía de la carta de la estrella que es en lo que tú decidas hacer lograrlo hacer logros si quieres ganar más dinero lo vas a conseguir si quieres conseguir un mejor trabajo o un ascenso lo vas a conseguir o sea son logros uno detrás de otro pero vamos a ver aquí tú tienes unos miedos tú tienes unas dudas de si va a llegar la persona adecuada si me van a engañar no quiero sufrir por amor que ya he pasado mucho olvídate deja eso de lado deja eso de lado porque al final eso es lo que vas a seguir atrayando a tu vida continuamos tenemos un 4 de bastos tenemos el carro y tenemos el 9 de copas energías muy bonitas estas energías de este 4 de bastos de este carro y de este 9 de copas mira la carta del carro son los cambios posiblemente te vayan a invitar a un viaje sí a un sitio de costa a un sitio donde hay mar que lo vas a disfrutar muchísimo muchísimo esto también nos está anunciando de una nueva relación una persona que vas a conocer que llega a tu vida este 9 de copas es los sueños tú vas a ver los sueños hechos realidad concretamente para algunas personas van a ver hecho el sueño realidad de ser madres de tener un hijo esta carta nos habla de maternidad nos habla de hijos y esta carta del carro es que las cosas vienen con mucha rapidez que no 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 vas a tener que esperar mucho tiempo es algo que está bastante próximo es una energía de de rapidez la energía del 4 de bastos te está diciendo que es momento de hacer nuevas amistades donde tú vas a conocer a personas nuevas o vas a pertenecer a un grupo nuevo cultural porque te apetece ampliar tu círculo de amistades y vas a apuntarte a algún también algún club deportivo pero te vas a mover en un ambiente bastante agradable con personas que van a ser compañías de mucho agrado también aquí nos habla de de que posiblemente tú estés en un entorno de familia donde te sientes muy querido muy respaldado y muy a gusto bueno vamos a a seguir vamos a seguir la carta del emperador vamos a ver vas a conocer a una persona de mucho carácter una persona que es muy metódica pero tiene una buena posición es una persona posiblemente sea una persona que tiene negocios que se dedica al mundo de los negocios o tiene un puesto de alta dirección un puesto importante en una empresa mira la siguiente carta la carta de los enamorados un inicio de una nueva relación bueno la carta del mundo que energías tan potentes que energía tan fuerte madre mía la carta del mundo ya ya te imaginas tener el mundo a tus pies vas a vivir una relación idílica romántica maravillosa con esta persona que llega a tu vida va a ser una relación larga duradera bastante larga y no tardando mucho habrá una convivencia te vas a ir a vivir a un sitio donde hay mucha naturaleza como campo mucho verde mucho bosque muchos árboles y te vas a desplazar te vas a desplazar pronto a vivir a otro sitio puede que inicies antes de lo que tú piensas una convivencia con esta persona nueva que llega a tu vida y que vas a conocer vale bueno 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 vamos a ver ahora para las personas que estéis interesadas en que vuestra vida cambia en avanzar estamos hablando de metafísica os voy a aclarar algunas personas que no sabéis metafísica es una forma distinta de pensar lo voy a simplificar esto no es ninguna religión tú puedes ser musulmán tú puedes ser ortodoxo tú puedes pertenecer a la iglesia cristiano vaticana puedes pertenecer a la iglesia de la cienciología me da igual puede ser la religión que sea aquí no hablamos de religión esto no es religión es un concepto diferente de entender la verdad espiritual para tener avances en nuestra vida entonces a veces yo hablo de la oración científica la oración científica te lo resumo es una forma simple de orar que es conectar con Dios conectar con la fuente y dejando atrás el problema porque siempre que oramos siempre mucha gente dice ay Dios mío o ay papá Dios que encuentre trabajo ay papá Dios que no tenga enfermedad ay papá no, 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 no eso no es orar así no es una forma de orar a Dios no hay que pedirle nada ella tiene ella tiene previsto todo lo tiene nos va a proveer de todo lo que pasa que nosotros a veces no dejamos que las cosas lleguen a nosotros entonces hay una forma de orar que es muy simple muy simple demasiado simple diría yo solo con que tú dediques tu pensamiento a estar pensando en Dios ya estarías orando con que entres en silencio y tus pensamientos se los dediques a Dios y no a tus problemas que estés por encima de tus problemas y contactes con Dios con que leas algún algún pasaje de la Biblia con que leas un libro espiritual ya estarías orando o sea las cosas son muy simples las complicamos siempre los humanos siempre bueno a ver ora diariamente en la oración la práctica hace la perfección el orar diariamente como una práctica igual que en las demás actividades humanas produce una habilidad en aumento para orar con éxito y ora sencillamente tus oraciones carecerán de poder en la misma medida en que se convierten en obras maestras literarias Jesús nos indicó que nos dirigiésemos a Dios con la sencillez de un niñito ora dulcemente en la oración el esfuerzo se derrota a sí mismo recuerda que estás comulgando con Dios y a él no hay que forzarlo a tomar una decisión ora con fe cree que la oración que estás haciendo es la que está siendo respondida Jesús nos dijo que creyéramos que hemos recibido y recibiríamos afirma tu bien no tienes que rogarle a Dios que haga algo él ya ha provisto tu bien es tu privilegio mediante la oración traer ese bien a tu conciencia y dar las gracias por el bien que esperas como resultado de tus oraciones es en realidad otra indicación de tu fe en Dios y en la oración si hay un camino que realmente conduce a la manifestación este se recorre mediante la alabanza y la acción de gracias Jesús termina su magnífico Padre nuestro con una alabanza a Dios diciendo porque tuyo es el reino el poder y la gloria bien te voy a enseñar ahora una oración y después te voy a enseñar a hacer unos tratamientos como llamamos en metafísica para que veas manifestarse los cambios que deseas y que necesitas en tu vida vale comienzo con la oración yo soy espíritu divino en Dios vivo me muevo y tengo mi ser soy parte de la autoexpresión de Dios y por eso expreso perfecta armonía yo individualizo la omnisciencia yo tengo conocimiento directo de la verdad tengo perfecta intuición tengo percepción espiritual yo sé Dios es mi sabiduría de manera que no puedo equivocarme Dios es mi inteligencia de manera que siempre pienso en la forma correcta no hay pérdida de tiempo pues Dios es el único hacedor Dios trabaja a través de mí de manera que siempre trabajo correctamente y no hay peligro de que obre equivocadamente pienso lo correcto en la forma apropiada en el momento adecuado mi trabajo siempre está bien hecho pues es el trabajo de Dios el Espíritu Santo está inspirándome continuamente mis pensamientos son frescos nuevos claros poderosos con la grandeza del omnipotente mis plegarias son manufacturas de Espíritu Santo poderosas como el águila y mansas como la paloma salen en nombre de Dios mismo y no pueden retornar a mí vacías lograrán lo que yo deseo y prosperarán en aquello a lo que las envío doy gracias a Dios por esto bueno ahora vamos a hacer unos tratamientos que se le llama así cuando necesitamos algo pues acudimos a estas pequeños como te diría yo como si fueran una especie de decreto y verás lo que sucede tú no me hagas caso solo práctica lo total que pierdes no te cuesta nada es gratis por lo tanto practica mira si en algún momento tú te encuentras que está surgiendo una una avería en casa que se ha estropeado algo y y eso te está agobiando no sabes cómo solucionarlo o una situación no sé te puedo poner mil ejemplos cualquier situación que esté mal en tu vida si hay un problema con la pareja hay un problema de familia bueno pues solamente tienes que hacer esto mira decir lo siguiente en una situación que esté que esté complicada bendigo el bien en esta situación y quiero verlo solo tienes que decir esto bendigo el bien en esta situación y quiero verlo porque todo contiene el positivo y el negativo al bendecir el bien aumentas el positivo y al querer verlo se va a manifestar mira esto también es muy poderoso el yo quiero y el yo no quiero si hay una enfermedad o conoces a alguien que pueda estar enfermo tú dices el yo quiero y el yo no quiero son todos poderosos y sobre todo ante una enfermedad afirma lo siguiente no quiero esto porque yo soy vida y salud para un niño di por él no quiero comunicarle este mal y a él le preguntas tú quieres eso para obligarlo a expresar su verbo poderoso no quiero ¿de acuerdo? mira vamos a ver cuando tú tengas un problema económico tengas un problema tengas que pagar una factura una factura cuando tú piensas y te mortifiques porque tienes por delante un pago la semana que viene el mes que viene el año que viene incluso mañana mismo y ves que no tienes el suficiente dinero la suficiente calidad o sea la cantidad para hacer ese pago pues solo tienes que decir esto hoy todo está cubierto acostúmbrate a decirlo todos los días hoy todo está cubierto esto es porque tu mañana no existe aún tu ayer ya pasó tú no tienes nada más que hoy y yo te apuesto a que hoy todo en tu vida y en tus circunstancias está cubierto mañana será de nuevo hoy la semana que viene se convierta su tiempo en hoy el mes que viene y el año que viene tienen que llegar a ser hoy y esto es una ley universal que hoy no puede faltar nada es la ley de oferta y de demanda la ley de atracción la ley de provisión divina ya han suplido todo lo que te pueda hacer falta hoy todo lo que sea necesario para el día de hoy ese es el significado también del pan nuestro de cada día dánoslo hoy no lo creas no me creas compruébalo pero solamente tienes que decir hoy todo está cubierto bueno y ahora te voy a dejar el último un último tratamiento también que es como si dijésemos también un decreto la ley de la oferta y la demanda la ley de oferta y demanda cuida de todo lo que necesita un hijo de dios y todos somos átomos de luz lanzados por el gran sol central cuando necesites servicio cuando necesites una casa un trabajo no se te ocurra decir por ejemplo no se consigue servicio está muy difícil conseguir una persona o no consigo una casa están muy caras o no consigo trabajo es muy difícil no hay trabajo eso es mentira las generalizaciones son mentiras porque son vicios son exageraciones y por lo tanto producen desequilibrio instantáneo el punto de referencia es la ley de oferta y demanda ya me lo ha suplido me lo ha buscado entregado o encontrado esto es lo que tienes que repetir la ley de oferta y demanda ya me lo ha suplido me lo ha buscado entregado o encontrado como lo quieras tú expresar la verdad es que aquello ya existe y solo espera que tú lo reconozcas para precipitarse en tu vida y se reconoce también dando gracias a Dios a tu yo superior por haberte lo dado ya bendícelo rodéalo de amor llena de amor el vacío y lo verás aparecer en tu vida se llena de amor o se rodea de amor simplemente diciendo rodeo de amor a fulanito o a tal cosa o lleno de amor el vacío basta con tu voluntad de decirlo y siempre lo digo no me hagáis caso comprobarlo hacerlo es gratis no cuesta dinero y veréis los cambios que se producen en vuestra vida es igual también que os lo he explicado también muchas veces decir la palabra Dios proveerá Dios proveerá cuando veáis una situación que andéis justos de dinero que no que os empezáis a agobiar Dios proveerá y Dios te provee de todo lo que te hace falta Dios me provee de infinita abundancia y dar las gracias siempre bueno no quiero extenderme más porque estoy haciendo el vídeo muy largo solamente recordaros que a todas las personas que estáis suscritas me dejáis un comentario me dejáis un me gusta pues entráis en en el sorteo de una lectura que regalo totalmente personalizada conmigo y gratis así que bueno si no te has suscrito pues es buen momento para suscribirte te deseo un día lleno de bendiciones y te dejo toda mi paz que no te has suscrito que no te has suscrito